Gracias, asambleísta. Tiene la palabra, asambleísta Alexandra Ocles. Gracias, presidenta, compañeros, compañeras, buenos días. Creo que efectivamente durante estos días de debate en los cuales hemos estado pendientes de lo que esta ley significa en el país para la sociedad ecuatoriana y también para el Estado ecuatoriano, ha sido importante escuchar una serie de observaciones, de inquietudes de los asambleístas, de las asambleístas y también de aquellas personas que fueron y que siguen siendo víctimas de esta crisis. Y creo que en ese sentido, a la interna del bloque de Movimiento País, hemos planteado también algunas preocupaciones en donde nos parecía importante manifestar el hecho que no con esta ley, no con este cierre de la crisis bancaria, que además tiene que ser resuelto en un escenario favorable para quienes fueron víctimas de este periodo nefasto de la sociedad y de la historia ecuatoriana, podamos asumir que estamos condonando las deudas de todo el mundo, cuando sabemos, a ciencia cierta, que hay ciertos nombres, tanto de personas naturales como también jurídicas, que fueron y que siguen siendo los responsables de una serie de actos consecutivos en la sociedad ecuatoriana con respecto a la crisis bancaria. En ese escenario, señora Presidenta, compañeros asambleístas y sobre todo a nuestro compañero ponente de la ley, Juan Carlos Casinelli, nos parecía que era importante establecer algunos rangos a través de los cuales podamos identificar cuáles son estos deudores y por eso es que estamos planteando que de 0 a 100 mil dólares, por ejemplo, de deuda, este grupo que básicamente corresponde al 66% de personas involucradas dentro de este rango, pudieran acceder fácilmente a los beneficios que plantea la ley. Hay un segundo grupo que nos parece también importante, que corresponde a un 32% aproximadamente, en donde estos deudores tienen un capital que va de 100 mil hasta 2 millones de la deuda. En ese rango, compañeros, compañeras, lo que estamos planteando es que efectivamente se podrán acoger al recálculo de la deuda bajo los beneficios de la ley, siempre y cuando hayan realizado abonos a su deuda. Y si no lo han hecho durante estos 15 años, entonces habría que plantear que en un periodo máximo de 180 días, es decir, 6 meses, pudieran establecer un primer abono del 10% de esa deuda y así entonces demostrar la voluntad de que efectivamente quieren pagar y que en el transcurso del tiempo, en ese plazo establecido, se acogen a los beneficios de la ley. Hay un tercer rango que se establece desde un valor de dos años en adelante, en donde sin duda nos encontramos con algunos nombres que nos estremecen y que nunca más volvimos a saber de ellos. De todas formas, nos parece también importante que dentro de este rango es importante identificar algunos aspectos también. Primero, saber si durante todos estos años han hecho un abono y ojalá fuera del 50% que es lo que le proponemos al ponente, que haya un abono del 50% de la deuda. Pero si no lo hay, entonces que muestra nuevamente de esa voluntad de querer resolver su deuda y de pagar, se plantee abonar un valor no menor al 35%, también en un periodo de 180 días, para acogerse efectivamente a los beneficios de la ley. También me parece importante plantearle a nuestro compañero el hecho de que, además de establecer que este proceso de recálculo de la deuda se considerará concluido, una vez que se hayan suscrito los documentos correspondientes que formalicen la obligación de pago ante el Banco Central del Ecuador o la Corporación Financiera Nacional, y esto podrá hacerse en un plazo de no mayor a 120 días, contados desde la publicación de la presente ley. Otro aspecto fundamental que nos parece importante es respecto al fiador o al aval de las obligaciones originales objeto de la reestructura de la deuda. Continuará siendo garante de las obligaciones recalculadas, salvo que el deudor principal rinda garantía real suficiente. Un tema también fundamental, que además en estos días lo hemos escuchado reiteradamente y siendo consecuentes también con las peticiones y con las observaciones recibidas, proponemos que el plazo para el pago del saldo recalculado sea de seis años, en el cual se aplicará la misma tasa de interés, es decir, el 5% anual, y que se especifique que este primer año será un año de gracia en el cual efectivamente corren también intereses durante el cual el deudor no estará obligado a pagar, pero de lo contrario podría hacerlo expresando su voluntad expresa. También nos parece importante decir que además de todos estos beneficios que se plantean según los rangos que hemos propuesto, hay que asumir que si vemos que efectivamente los deudores no tienen esta voluntad de pagar, básicamente este proceso queda suspendido y se suspenden todos los beneficios concedidos por la ley y se reactiva inmediatamente los procesos de coactiva y de justicia ordinaria para que las instituciones correspondientes puedan intervenir y se sepa que el monto total de la deuda se mantiene impaga sin el beneficio del recálculo, es decir, se vuelve prácticamente a foja cero tal como tenía su deuda ya establecida. También creemos que en el artículo referente a la presunción de insolvencia debe incluirse la palabra quiebra logrando un texto que podría decir lo siguiente, en caso que el deudor no pague dentro de los plazos dispuestos en el artículo anterior, se presumirá su insolvencia o quiebra. Y una última observación, compañeros, compañeras, es que en las formas de pago se debería incluir a la Corporación Financiera Nacional para el registro en sus asientos contables. Gracias, presidente.